Screen Park y Paramount Pictures te invitan a la gran premiere nacional de Actividad Paranormal, la dimensión fantasma en 3D Mike, no te muevas, hay algo atrás de ti Solo sigue los siguientes pasos 1. Tómate una foto en el Photo World de Actividad Paranormal Dentro de las instalaciones de Screen Park 2. Envía tu foto vía inbox a nuestra fanpage 3. Tu foto aparecerá en el álbum dentro de nuestra fanpage Junta todos los likes que puedas, ya que las fotos con más likes estarán en la gran premiere nacional de Actividad Paranormal, la dimensión fantasma en 3D Ella jamás había dibujado nada parecido ¿Cómo dibujo hasta arriba? Los ganadores se darán a conocer el jueves 22 de octubre por medio de nuestras redes sociales Así que ya lo sabes, prepara tus mejores gritos Porque solo los maestros del horror pueden hacer gritar a todo Guadalajara Ha, 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 ha ¡no, ha, 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 ha! ¡No! ¡No!